Gracias por continuar con nosotros. La muerte del inmigrante Anastasio Hernández se convirtió en una bandera en favor de los migrantes en la frontera y en contra del abuso de la fuerza por parte de la patrulla fronteriza. Este mexicano murió hace cinco años. Hoy su caso podría sentar un precedente gracias a los testigos que grabaron la golpiza en la que perdió la vida. Es posible que Anastasio Hernández encuentre justicia desde la tumba. Porque los recuerdos... Cuatro años después de la muerte de su esposo, María vive en la misma casa en la que formó una familia con él. Ya nos quedamos aquí, ya vivimos con los recuerdos de él. La memoria de Anastasio Hernández vive en este lugar junto a una virgen y una veladora. En 2010 murió en San Diego a manos de oficiales de la patrulla fronteriza. Ahora, en un hecho sin precedentes, un juez determinó que estos agentes irán a juicio. Cuando voy al cementerio, lo visito. Siempre he dicho que esto no se va a quedar así, que su muerte no va a ser en vano. Anastasio Hernández era mexicano, indocumentado. Tenía cinco hijos cuando murió. Testigos grabaron aquella golpiza en la garita de San Isidro. En ese mismo año, el periodista Juan Carlos Frey hizo públicos los videos. Estaban en el proceso de deportación. El señor no tenía armas, ni tenía una navaja. Estaba esposado, estaba en el piso y lo mataron. Asegura que estos videos son la prueba y el motivo por el cual el caso ha avanzado. Los abogados de la familia coinciden. Las audiencias y el juicio a los agentes involucrados nos dicen, comienzan el 2 de diciembre. Hay una declaración de responsabilidad a los que fueron responsables. Buscamos a la patrulla fronteriza para que nos dieran una declaración, pero nos dijeron que no podían hablar del caso porque sigue bajo investigación. Hablé al más alto nivel en México y más alto nivel en Estados Unidos. Enrique Morón es activista pro inmigrantes, es cauteloso ante el aparente avance de la demanda. Esperanza con mucha reserva, porque sé lo que ha pasado antes. Que en otros casos que son muy claros lo que pasó, perdonan a la autoridad. Hoy la garita de San Isidro ha cambiado. La puerta por donde los inmigrantes deportados son regresados a México ya no es la misma. Han pasado cuatro años desde que Anastasio Hernández murió. Y sin embargo aquí todavía retumba el eco de esos gritos de dolor. Pasaron meses para que ese grito se me quitara de él. No podía dormir. La pregunta la atormenta todavía, pero a María hoy también la sacude la esperanza. Esto no se trata de dinero, también. Se trata de que ellos vayan para que esto ya no lo vuelvan a hacer. Porque yo siempre he dicho, hacen y deshacen y no les hacen nada a ellos. Bueno, se espera que de hoy en ocho, el lunes que entra, la parte acusadora, la familia de Anastasio Hernández, se encuentre con los agentes fronterizos para llegar a un punto en el que se haga justicia. El proceso podría durar hasta el año que entra. Pero es un caso sin precedentes, porque según Southern Communities Coalition, desde 2010 la patrulla fronteriza ha matado a 32 inmigrantes en la frontera. Y en ninguno de estos casos los agentes involucrados han sido identificados ni castigados.